Todos pueden tener el cabello largo, claro, mientras tengan cabello, pero solo a pocos se les ve bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión para explicarte, para que sepas si se te ve bien el cabello largo o no, para que no estés perdiendo todo tu tiempo en este largo proceso antes de dejártelo crecer. Recuerda y no se te olvide seguirme a mí en mi Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo, siempre respondiendo todas tus dudas y preguntas a través de los comentarios en mis fotografías y también no olvides seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías en Instagram y etiquetarme a mí para yo poder verlas y compartirlas en mis videos y en mis Instagram stories. Y también suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos si te estás dejando crecer el cabello. Recuerda nuestra tienda del reto muchachón, donde tenemos accesorios que te ayudarán a tener tu cabello largo más rápido de lo que te imaginas. Primer accesorio es este gorrito que sin duda alguna te va a ayudar a tener tu cabello largo y a darte mucho más estilo a tu cabello y a tu look. Así que ve y adquíralo ahorita mismo en el link acá abajo en la descripción en el Instagram con envío gratis completamente a todo México. Lo más importante de todo es saber qué tipo de cabello tienes. Lacio, chino, ondulado, rizado, grueso, delgado, crespo. De esta forma podrás comenzar a definir el estilo que le quieres dar a tu cabello una vez que ya lo tengas largo. Porque muchas veces nos dejamos crecer el cabello creyendo nosotros que se nos va a ver de la misma forma que nosotros lo imaginamos. Por ejemplo, puede ser que tú te hayas inspirado en el cabello de Harry Styles, pero tú tienes el cabello chino, chino, chino. Y no te va a quedar igual, es más, ni siquiera similar a Harry Styles. Porque tu tipo de cabello es completamente diferente. Por eso el paso más importante al momento de dejarnos crecer el cabello es saber qué tipo de cabello tenemos. El segundo consejo es como en todos los peinados que yo te he aconsejado diferentes tipos de rostro, dependiendo tu tipo de rostro, es el peinado que te queda. Lo mismo sucede con el cabello largo, dependiendo el tipo de rostro, es el estilo y peinado que le vas a dar. Si es redondo, ovalado, diamante o cualquier otro. Porque claro, todos los hombres podemos llevar el cabello largo, pero por supuesto que depende del tipo de rostro, el peinado que le vamos a dar, para así poder ocultar o acentuar más las facciones de nuestro rostro. Si eres una persona de rostro redondo, muy probablemente el cabello largo haga ver más redondo a tu rostro. Si eres una persona de rostro diamante, las facciones se van a acentuar muchísimo más con tu cabello largo. Y no quiere decir que alguno de estos rostros esté mal con el cabello largo, simplemente que depende mucho lo que quieres acentuar u ocultar de las facciones de tu rostro, es dependiendo si te va a gustar o no el cabello largo. Pero si de hablar de cuáles son los mejores tipos de rostros para llevar el cabello largo, te voy a dar mis recomendaciones. El rostro ovalado, ya que este tipo de rostro suele tener las proporciones similares en las facciones de su rostro. El rostro triangular, ya que resaltará más sus facciones. Y el rostro rectangular, ya que al ser un rostro alargado, una vez que el cabello esté largo, se va a ver increíble. Esto no quiere decir que son los únicos tipos de rostro que pueden llevar el cabello largo, sino que son a los tipos de rostro que mejor se les suele ver el cabello largo. Pero esto no quiere decir que si tienes el rostro redondo, o el rostro cuadrado, o cualquier otro tipo de forma que no haya mencionado, no quiere decir que no se te vaya a ver bien, simplemente que les va a lucir más a este tipo de rostro el cabello largo. Pero eso sí, todos los tipos de rostro pueden llevar el cabello largo, simplemente y todo depende del estilo que quieras darle y llevar. El tercer punto muy importante para saber si te queda el cabello largo es el estilo o peinado que le quieras dar a tu cabello importa muchísimo. Muchos hombres piensan que dejarse crecer el cabello es solamente dejarlo crecer y ya, y con eso cumplen su propósito. Y si tú eres un muchachón de hueso colorado, sabes que eso no es verdad. Durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello tenemos que ir dándole ciertos recortes o despuntes para irle dando el estilo y forma que nosotros queremos llevar una vez que tenemos nuestro cabello largo. Y no solamente dejarlo crecer a lo salvaje y ya. Pero también durante este proceso de crecimiento debes de ir peinándolo como lo quieres llevar una vez que ya esté largo. Esto quiere decir que es muy importante hacia qué lado estés peinando tu cabello, si lo estás peinando al lado derecho, al lado izquierdo. Porque una vez que tu cabello ya esté largo es cómo se va a acomodar más fácil. Además que durante este proceso de irlo peinando y acomodando te puedes ir dando una idea de cómo se va a ver tu cabello una vez que ya esté largo y acomodado. El largo que tienes de tu cuello es el factor más importante, incluso más importante que el tipo de rostro que tienes. Y esto se debe a que si tienes el cuello muy corto no vas a poder lucir tu cabello largo perfectamente. Generalmente o normalmente a las personas que tienen el cuello normal o largo les suele quedar mejor el cabello largo porque existe un espacio entre lo que es los hombros y la cabeza. Entonces en este punto, considerando este factor muy importante, sí te puedo decir, si tienes el cuello muy corto mejor ni intentes dejarte el cabello largo. Otro punto muy importante dentro del anterior es la forma de tus hombros y la posición en la que te sueles parar. Si eres una persona que lleva siempre los hombros arriba y te sueles parar encorvado, el cabello largo no te lucirá. Digamos que Cuauhtémoc Blanco se quisiera dejar el cabello largo. Si te lo imaginaste, sabemos que no se vería bien. Por eso es muy importante considerar todos estos aspectos. La altura del cuello, los hombros y la posición corporal. El quinto consejo es ser realista con lo que queremos y aceptar el cambio. En dado caso que nos demos cuenta que el estilo por el que estábamos optando no era lo que nosotros queríamos, pero sí podemos modificarlo o cambiarlo a otro estilo para vernos bien. Porque durante el proceso de dejarnos el cabello largo nos vamos dando cuenta, experimentando con diferentes peinados o estilos, que quizás el cabello largo no sea lo que nosotros estábamos esperando o incluso el estilo que nosotros queríamos no era lo que nosotros estábamos pensando. Porque en realidad todos podemos tener el cabello largo. Bueno, menos Cuauhtémoc Blanco. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado este video y ya sabes qué hacer. Si te gustan los videos de cabello largo, suscríbete a este canal en este momento, porque recuerda que la meta para llegar en este año son 500 mil suscriptores. Así que vamos por ese medio millón de suscriptores, medio millón de muchachones. Ya sabes también que me puedes seguir a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo. Y siempre en mis fotografías te respondo todas tus dudas y tus comentarios. Y sigo utilizando el hashtag reto muchachón para que así compartas tus fotografías. Y todo este proceso de dejarte crecer el cabello nos vayas actualizando en esto. Y no te olvides de darte una vuelta por la tienda del reto muchachón para que así puedas adquirir tu producto oficial y tu mercancía oficial de este reto para que te dejes crecer tu cabello mucho mejor. No olvides dar like a este video para que sepa yo que te gusta y crearte más contenido sobre cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.